Vamos a manejar el grupo que irá a los partidos amistosos y antes de eso pues tengo que hablar ahora otra vez con los clubes, pero para iniciar el proceso de la olímpica. Bueno, no ha hablado con los clubes todavía sobre esos amistosos que vienen en noviembre, octubre y noviembre. Eso va a ser más sencillo porque son fechas FIFA, entonces los clubes están en obligación de prestar a los jugadores. ¿Y cuándo empieza el proceso de la olímpica? ¿Lo va a iniciar con la selección mayor al mismo tiempo? Si Dios quiere, la próxima semana. Primero tengo que hablar esta semana con los clubes para ver cuáles jugadores podría disponer e iniciar la próxima semana. Pablo, ¿le da mucha satisfacción la incorporación de jóvenes en el torneo acá? Sí, sí, sí. Ese era uno de los objetivos. Aprovechar este torneo para darle oportunidad a jugadores que nosotros pensamos que van a estar para la alineatoria. Y qué mejor en un torneo, pues ponerlos, ver la reacción de ellos dentro del grupo, en los partidos. Y estoy muy contento con todos, a pesar de que hubo algunos que no participaron, que no jugaron, pero estoy contento con lo que hemos visto. ¿Quién fue el que más le impactó al jugador? Que usted decía, pucha, este tal vez, pero el que más le impactó en esa copa. No, no. Todos tuvieron su cota de... O sea, todos fueron positivos. Sería injusto, yo decir, un jugador, porque a pesar de que, por ejemplo, Manfred no jugó, yo creo que estuvo muy bien, se funcionó muy bien, y ya por disposiciones ahí técnicas, pues no jugó, por ejemplo, ¿verdad? Pero estamos muy contentos. Yo creo que el balance es bueno. Y para el próximo entrenador que venga, pues va a tener tranquilidad, porque ya hemos ganado tiempo en cuanto a darle esa posibilidad y esa chance a jugadores jóvenes que ya son una realidad. Última pregunta.